Bueno mis amigos, me piden que haga un esperma, bueno mi esperma que quieren que lo haga y lo dibuje para todos ustedes Y está bien, tienen esa inquietud, adelante, vamos a dibujarlo y vamos a ver como queda mi gran esperma A ver Va a ser un esperma detallado o uno sencillamente, bueno van a ser varios, primero van a ser el normal Si me quieres identificar rápido, solamente haces así Como con una colilla y un poquito más gruesa Después aquí el cigoto Que se encuentra Y enseguida, esto es El esperma normal que tengo a veces únicamente cuando ya me acabo todo Cuando me acabo, cuando me vengo todo todo en el mundo, ya saben Bueno, esta es el dibujo del esperma Bueno, por de ellos Es el normalito El que te doy siempre mi amigo Y mi amiga Ahora el siguiente ¡Tarán!